Uno de los fraudes más comunes con tarjetas de crédito y débito es la clonación. En último año aumentó hasta en un 38% según reportes de la Asociación de Bancos de México. De acuerdo con los cuentavientes, es uno de los delitos que más los aqueja, pues sus tarjetas de débito principalmente las dejan sin efectivo disponible o bien hasta realizan compras. Según la Secretaría de Seguridad del Estado de México, los municipios en donde se han registrado la clonación de tarjetas bancarias es en Zahualcóyotl, Naucalpa, Necatepec, Huautitlán, Iscali, Huizquilucan, Toluca, Metepec y Lerma. Este delito perpetrado por los delincuentes consiste en robar la información contenida en el plástico a través de dispositivos electrónicos, para después transferir la información a una nueva tarjeta vacía, permitiendo a los delincuentes pagar en comercios o extraer dinero de la cuenta del afectado. Cabe señalar que la mayoría de las instituciones bancarias conocen este mecanismo y han adoptado medidas para inhibir los robos al instalar sensores que generan ruido cuando se intenta modificar la boquilla de algún cajero automático, aunque los cuentavientes piden mayor seguridad. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Macrina Vázquez.